Ante las críticas que ha recibido el proyecto Iconia en la zona de la Barranca de Huentitán, el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, llama a los opositores a no descalificarlo porque dice, este es un tema que va por etapas y de manera cuidadosa. Mientras que la ocupación hotelera en los destinos de playa como Puerto Vallarta y la Costa Alegre se reportan en 90%, en Mazamitla los turistas no llegan debido a la suspensión de obras en su carretera. El Ayuntamiento de Guadalajara le faltó tiempo y capacidad de respuesta para retirar todos los árboles riesgosos, admite el alcalde Enrique Alfaro, al confirmar que durante el temporal han caído alrededor de 200 árboles. La aplicación de exámenes de conocimientos es insuficiente para poder elegir a los comisionados del Instituto de Transparencia, pues esta herramienta es limitada para medir otras cualidades, así lo señala el presidente de Ciudadanos por Municipios Transparentes en Jalisco, Carlos Aguirre Arias. En información nacional, uno de los presuntos asesinos del alcalde de San Juan Chamula, Domingo López González, fue aprendido en la región costa del Estado. Aún sin haber aplicado el recorte millonario al gasto público anunciado el mes pasado por la Secretaría de Hacienda, los estados resintieron ya una caída en los fondos de participaciones y aportaciones en los primeros cinco meses de este año. En la señal internacional, Hillary Clinton aceptó ser la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos durante la convención demócrata que se llevó a cabo en Filadelfia. En su primer discurso, fue tajante, dijo que no habrá muro en la frontera con México y aseguró que será una candidata que no excluirá a nadie. En 2016, el autodenominado Estado Islámico ha llevado a cabo 115 ataques terroristas, causando al menos 1.300 muertes. Y en la señal deportiva, con empate a cero ante Argentina, la Selección Nacional Olímpica cerró su preparación y estará viajando a Río de Janeiro mañana sábado.